A ver Iván, ¿qué dice? Si digo que no la quise, voy mintiendo Porque en verdad yo la quería Y si digo que la quiero, también miento Porque ya la aborrecí La trataba con esencia y me salía con grosería Y yo no le daba motivo pa' que se portara así Si yo a ella nunca le he tratado a la patada Y la iba a engañar pa' que me quisiera Tan recientemente como yo la trataba Y entonces por qué razón se portó grosera Y en todo caso perdona mi gran equivocación En todo caso perdona mi gran equivocación Mi color moreno no destigue Pero perdona mi equivocación Mi color moreno no destigue Pero perdona mi equivocación Ay, 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 ay Ay, Raúl Cabarca El color moreno Don Estiño y Vito Plínquido ¡Vamos Zuleta! ¡Vamos Zuleta! Oh, yo Zuleta Trica Cuarto Colombia Te necesita Ay, 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 ay Freddy Barrio y Toto Si digo que no la quise, estoy mintiendo Porque en verdad yo la quería Y si digo que la quiero, también miento Porque ya la aborrecí La trataba con decencia y me salía con grosería Y yo no le he dado motivo a que se portara así Si yo ya nunca le he tratado a la patada Y la hay de cañota pa' que me quisiera Tan decentemente como yo la trataba Y entonces por qué razón se portó grosera Y en todo caso perdona mi gran equivocación En todo caso perdona mi gran equivocación El otro ya me contaron que me odio por el color El otro ya me contaron que me odio por el color Mi color moreno no destine Pero perdona mi equivocación Mi color moreno no destine Pero perdona mi equivocación Mi color moreno no destine Pero perdona mi equivocación Mi color moreno no destine Pero perdona mi equivocación Mi color moreno no destine Pero perdona mi equivocación Pero perdona mi equivocación Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias